Mañana hay un clásico. ¿Quién piensas que va a ganar? ¡Miren que tengo acá! ¡Un Peñarol, papá! Pienso Peñarol, ¿y? Peñarol, ok. Muchas gracias. Sí, estamos ahí, ahí. No sabemos todavía quién gana. Sí, pero ¿quién piensas que va a ganar? Sí, Nacional. Nacional, ok. Vamos arriba. Va a ganar Nacional. Nacional. De fútbol. No, nada. Ok. Muchas gracias. No entiendo nada y no me atrae tampoco. A mí me empata. Empate, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho humo y después no juega nada. Es que te diga, hizo un desastre. Sí. Hizo un desastre cualquiera de los dos. ¿Te parece? Cayó mucho el fútbol uruguay. Ah, mira. Ojalá que sí, ojalá que no haya violencia. Sí, pero va a jugar Suárez. Sí, pero él no hace milagros solo. Sí, ah, sí. A él hay que cuidarlo para el Mundial. No somos de cuadro, tenemos uno de los dos. ¿No? Acá está jugando mi cuadro. Sí, ¿cuál es? Cerro. Cerro, mira. Ah, pero ¿quién piensas que va a ganar mañana? Nacional. ¿Nacional? Sí. Peñarol, Peñarol, Peñarol o qué? Suárez. Es por Hinchada, Peñarol, pero viendo cómo está jugando Nacional, Nacional. Sí, sí. Porque no ganó Nacional. Mira, ¿por qué Suárez está ahí? No, porque juega mejor y Peñarol está jugando desastroso. Sí. Es milagro. Bueno, si hay un milagro, ojalá que sea un milagro. Sí. Ah, qué clásico. Peñarol Nacional. Somos de Argentina. Eh, Nacional. Nacional. Hay un alto porcentaje que gane Nacional. Sí. Primero porque viene jugando mejor. Sí. Eh, no solo que viene jugando mejor, tiene más goles promedios que Peñarol. Sí. Y soy de Nacional. 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 ¿Por qué? 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. ¿Sí? Porque llega mejor en la época del campeonato. Sí. Sí. Y sos de Nacional. Y soy de Nacional. Ok, ok. Yo Nacional, porque me simpatizo para Nacional. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Peñarol. 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 ¿Por qué? Me gusta más Peñarol. Sí. Me gusta más. Tengo más amigos que son de Peñarol. Yo soy de Colombia. Peñarol. Peñarol. ¿Por qué? Porque es el cuadro más grande de Uruguay. Sí. Y claro. ¿Y cuántos goles? Y 2 a 1. Peñarol. Peñarol. ¿Por qué? Porque es el cuadro más grande de Uruguay. Sí. ¿Cuántos goles? 8 a 3. ¿Uy? ¿Qué? Mañana 2 a 0 gana Peñarol. 2 a 0. Ok, muchas gracias. Nacional. ¿Nacional? Peñarol. 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 ¿Por qué? Porque tiene más huevo. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos goles? 1 a 0. 1 a 0. ¿Y ahora? Sí. Bueno, muchas gracias.